La policía trata de esclarecer las causas por las cuales un joven de 35 años poseedor de antecedentes penales atacó e hirió de arma blanca por la espalda al empresario cuando éste descendía de su vehículo para dirigirse al local comercial. Según testigos del hecho, David Frem llegaba al conocido comercio de la popular en Aberín, España, cuando a poco de haber descendido del vehículo, fue sorprendido por el individuo que, munido de un elemento cortopunzante, procedió a golpearlo y herirlo. Un familiar que viajaba junto a Frem en el auto descendió rápidamente en su auxilio, logrando disuadir al atacante, no sin antes éste propinarle varios cortes. Del mediato se hicieron presentes varias unidades policiales logrando la captura del agresor a pocas cuadras del lugar de los hechos, el que se encontraba siendo sometido a interrogatorio en seccional primera. Frem fue trasladado de urgencias a un centro asistencial donde recibió los primeros auxilios. Gracias. Gracias. Gracias.